Bueno, la fundación tuvo lugar, como tal lo dice la historia, el 13 de junio de 1562, por una disposición de la Capitanía General de Chile que necesitaba, luego de haberse fundado Mendoza, necesitaban un apoyo en un sector cercano, digamos, a determinada cantidad de leguas de la provincia de Mendoza. Eso se cumplió aquí, Jufré había llegado con cierta antelación, que en la región estuvo muy poco tiempo y volvió a Chile, y de lo que se trató es de contar, en realidad esa es la verdad, digamos, más profunda, contar con mano de obra de los huarpes sanjuaninos, de los pueblos originarios, para llevar a Chile en los trabajos mineros. De todas maneras, la ciudad se fundó con todas las normas que exigía en aquel momento la monarquía, en el rey Felipe II, por eso hoy, si uno va al archivo de Indias de Sevilla, va a encontrar todos los datos, siempre y cuando seas investigador, y te permitan todos los datos, los detalles de lo que fue la fundación, más allá que conocemos el acta fundacional. Esta fundación, esa ceremonia que se hizo en la tarde, con la presencia, el número de españoles que acompañaron a Jufré varía por ahí, de 15 a 40 aproximadamente, pero en ese camino es la cantidad.